Hoy estamos haciendo un trekking bastante interesante. Un trekking viene siendo senderismo, pero a nivel de más riesgoso. Es decir, pues que no hay ningún camino, ¿no? Simplemente tú vas haciendo camino mientras caminas. Así es, mis reyes. Miren cuántos árboles. Este es un pino. Miren cómo se ve eso hacia arriba. Todo eso es. Entonces, vamos hacia abajo. Claro, no estoy muy lejos de la ciudad para que no se asusten, señores. Estamos más o menos a unos 20 minutos de la ciudad. Abajo podéis observar que hay casa. Pero quería probar cosas diferentes hoy. Ese ha sido el objetivo de hoy. Probar cosas diferentes y a ver qué tal. A ver qué tal. Ando bastante protegido, con la mejor vestimenta. Ando con este palito para matar cualquier bicho que aparezca por aquí. Es decir, para que no me haga daño. Y nada, vamos ahora todo hacia abajo hasta llegar al camino que está ya diseñado, chicos. Yo les recomiendo que antes de ustedes salir, para un lugar como este, bueno, que no está muy lejos de la ciudad, que les digan a sus parientes dónde están, dónde vas a estar, para que no se preocupen. Miren cómo ven, estoy rompiendo árboles. ¡Uy! Eso es, mis reyes. Simplemente quería probar algo nuevo hoy. Ya saben que soy campesino. Esto significa que tengo experiencia con monte, tengo experiencia andando en diferentes lugares, principalmente en monte, montaña, ríos, lagos, etc. Es decir, sé cómo gestionar cualquier caída. Sé cómo gestionar un animal que me quiera afrontar, etc. También sé un poco de primeros auxilios, etc. Miren para acá, ya aquí estamos en el camino. Ahí está el camino, pero yo no quiero coger el camino. Yo prefiero mejor andar así, de manera un poco brusta, o bruta, como tú quieras llamarle, para ir, qué sé yo, indagando un poquito más en lugares, ¿no? Etcétera. Otra vez le reintegro, estamos ahora aquí en una localidad llamada Baracaldo, que se encuentra en el País Vasco. El País Vasco está localizado en el norte de España, etc. Así que ya sé que la gente no me gustaría decir que es el País Vasco, o sea que es España, porque el País Vasco es lo mejor de España. Es donde está la mejor comida, es decir, la mejor gastronomía, la mejor sanidad, los mejores médicos. Hay mucho más seguridad en general. Así que eso es, campeones. Espero que les guste mi senderismo hoy. Bueno, eso es un trekking. Senderismo es lo mismo, pero bueno, trekking, ya está. Chao. Vamos ahora, ya estamos aquí abajo en el camino. Vamos ahora ya a dejar esto. Chao. Chao. Chao.